En el programa del día de hoy, porque ella es la candidata a la vicealcaldía del municipio de Santiago por la alianza conformada por los partidos PRM y Alianza País. Me refiero a Mariana Moreno. Bienvenida, es un placer recibirla. Muchísimas gracias, Griselda. Estoy feliz de estar aquí en este programa, ustedes y nosotros. Mariana Moreno, por el apellido y por la alianza, me llega un personaje muy conocido y muy querido a la cabeza que es Guillermo Moreno. Muy bien. ¿Usted es familiar de él? Sí, soy su hermana. Hermana de Guillermo Moreno. ¡Wow! ¡Qué bien! Una familia que goza de mucho cariño, sobre todo y respeto en este país. Qué bueno es tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí estamos dispuestos a darlo todo para lograr este objetivo con esta gran alianza, con esta gran coalición de 21 partidos políticos, donde está Alianza País y otros 20 partidos más. Y encabeza el PRM, el partido de gobierno de Luisa Binader. Nosotros vamos ahora por más. Vamos por la alcaldía de Santiago, que es una deuda pendiente que se quedó en las elecciones anteriores. Pero tengo entendido que usted es médico. Sí. De médico a la política. Hábleme un poquito de eso. ¿Por qué eso? Muy bien. Primero yo digo médica, porque ya se puede decir médica. Y tenemos que darnos énfasis, nosotras las mujeres. Sí, médica y política, porque todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos participar en actividades sociales y políticas. Porque la política es un asunto de ciudadanía. Ser político no es como mucha gente cree, que ser político es ser esas personas corruptas que andan ahí tomando lo que no es suyo del Estado. Ser político es una persona altruista, que se preocupa por la ciudadanía, que se preocupa por las políticas públicas, que queremos hacer un país mejor para todos, donde los que tienen menos oportunidades tengan ese espacio. Cuando tú como médica recibes un paciente en el hospital, en el hospital de niños, en un centro de salud, tú estás recibiendo una población vulnerable muchas veces, que tiene menos recursos. Ahí se están aplicando políticas públicas. Entonces, no hay una separación. Las ciencias médicas son ciencias y humanidades, y la política es una ciencia también de la humanidad. Por lo tanto, al contrario, yo invito a todas las médicas, a todos los médicos, al sector salud, a que incursionemos en la participación social y política. Porque eso es parte del ejercicio ciudadano y del ejercicio democrático de toda persona. Mariana, discúlpeme la siguiente pregunta, pero hay situaciones en las que mucha gente percibe, y yo no puedo ser la excepción, de que la figura de la vicealcaldesa muchas veces suele ser como de adorno. Bueno, yo quisiera, por favor, y me disculpa, la verdad, el atrevimiento de que usted me explicara un poquito más al respecto de lo que hace una vicealcaldesa, y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la tarea que a usted más le preocupa hacer dentro de ese cargo al que usted aspira? Muy bien. De acuerdo con la ley municipal, la función de la vicealcaldía es una función que se lleva a cabo en conjunto con el alcalde. En múltiples situaciones somos parte de un equipo de trabajo, y la vicealcaldesa, igual que el alcalde, y en situaciones en que el alcalde lo considere, puede sustituir, puede... Como parte de ese equipo, nosotros tenemos que trabajar y empujar juntos en una misma dirección por todas las funciones de la alcaldía, las funciones propias, las funciones coordinadas con otros departamentos, otros ministerios, otras direcciones, y también en las funciones delegadas. Es decir, la vicealcaldía está en la ley estipulada para trabajar por todo lo que se plantea en la ley municipal. De manera especial, en la ley se especifica que en el caso que el alcalde sea un hombre y la vicealcaldesa sea una mujer, entonces, la mujer se ocupará también de manera especial en asuntos relacionados con la mujer, con educación, y eso también es una función, un plus. Pero la función de la vicealcaldía es para desarrollar todo lo que se hace en un ayuntamiento. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál de esos temas es lo que más le preocupa? Bueno, no, a mí me preocupa todo. Nosotros tenemos un programa de gobierno, un plan de gobierno municipal, que le hemos llamado un plan de gobierno para transformar la alcaldía. Y ese plan de gobierno tiene determinados ejes centrales. Dentro de esos ejes centrales nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que se relaciona con el tránsito. Tenemos todo lo que se relaciona con la recolección de residuos sólidos, es decir, la basura. Tenemos todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y las juntas de vecinos y todo lo que es organización de la sociedad civil en la alcaldía. Y tenemos que ver también con lo que es el plan de ordenamiento territorial y hacia dónde tiene que crecer la ciudad. Todo eso es preocupación, es parte de nuestro eje de gobierno y podríamos conversar de cada uno de esos ejes por separado. Me encantaría, Mariana, pero el tiempo me resulta un tanto breve y no puedo dejarle de preguntar por qué la gente que nos está viendo en este momento, ya en las elecciones que se acercan, el próximo domingo 18, vamos a las urnas electorales, por qué la gente debe votar por Ulises Rodríguez y Mariana Moreno a la alcaldía de Santiago. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Realmente pienso, le hago un llamado, aprovecho tu programa y le hago un llamado a la ciudadanía, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a toda la ciudadanía, santiagueros y santiagueras. Hacemos un llamado para que te, muy tempranito, el próximo día 18, domingo 18, acudas temprano a las urnas y votes por este plan de gobierno de transformación y de cambio, porque nosotros no podemos seguir tolerando que solo se les recoja los residuos sólidos, la basura, al casco urbano, al polígono central. Tenemos que ocuparnos de toda la periferia y además los 5 mil brigadistas que recogen la basura lo hacen en condiciones inadecuadas, inhumanas, sin botas, sin uniformes, sin un adecuado, sin guantes. ¿Cómo es posible que esos 5 mil brigadistas lleven a sus casas bacterias y muchísimas enfermedades? No hay preocupación humana. Ok, se ha recogido la basura del polígono central, pero ¿y esas personas que llevan enfermedades a sus casas? Justamente las personas más vulnerables. Nosotros nos queremos preocupar de recolectar la basura, de clasificar desde el hogar la basura para que los residuos orgánicos vayan a un lugar y los residuos inorgánicos, como plásticos, vayan a otro lugar. Pero también tenemos una preocupación humana, que tenemos que dotar de los equipos adecuados a esas personas. Pero no es solo eso. El propio relleno sanitario de RAFEI ya fue construido hasta el 2017 y estamos en el 2024. Nosotros como gestores, como futuros gestores de la alcaldía, tenemos que trabajar para lograr que se haga un nuevo relleno sanitario, muchísimo más grande, que dé oportunidad. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Mariana, ya se salió! ¡Ya usted se acaba de salvar! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted se acaba de salvar! Señores, miren la profesionalidad de un médico, porque se dice doctor, pero ya hay médico, ¿tú me entiendes? Que va a asumir el rol importantísimo de la vicealcaldía para ayudar a esos brigadistas que en verdad hacen su trabajo mal, ¿tú me entiendes? Sin protección. Pero me gusta la honestidad de ella. Yo sé que se ha recogido en el casco urbano, pero yo lo barrio. No, 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 Mariana, Ulisse, un claro pasado, ella empezó aquí diciendo que iba a dar todo por el todo. Ahorita cuando terminemos, porque mi voto va por usted, ¿oyó? Y Ulisse Rodríguez, nuestro próximo alcalde de la ciudad de Santiago. ¡Dios mío! Mariana, discúlpeme. Sí, yo sé que tú la ves para allí. Yo sé que te conozco, Valbuena. Viene Réalín Fermín con los deportes en breve. Quiero agradecerle este tiempecito que nos has regalado para la mejor forma de decir buen provecho. Muchísimas gracias y dispuestas a volver. Cuando usted lo decida. Es un placer. Mariana Moreno es la candidata a vicealcaldesa por el PRM y Alianza País en las próximas elecciones. Y una coalición de 21 partidos. Y 21 partidos más. Bien el señalamiento. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Volvemos en breve. Rolín está listo con los deportes. Sondeo en el día de hoy. A propósito de la alcaldía, no se mueva.